¡Vamos! ¡Jenny! ¡Un momento, Jenny! ¡Ven aquí! ¡Mira quién está ahí! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Ha aparecido un cabeza de lámpara en nuestro parque! ¡Tenemos que ir a ver urgentemente! ¡No eran imaginaciones mías! ¡Había visto un cabeza de sirena! ¡Tenemos que avisar a Jigor urgentemente y decirle que está aquí! ¡Solo tengo las llaves del coche! ¡Me he dejado el teléfono en casa! ¿Qué hago? Bueno, da igual. Yo misma me encargaré del cabeza de sirena y del cabeza de lámpara. Jennifer, ¿me ayudas? Dice que me ayuda. Jenny, tú y yo vamos a conducir ahora hasta el parque para ver a ese cabeza de lámpara. Tenemos un Nerf, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Jennifer, mira! ¡Está escondido ahí detrás de ese edificio blanco! Jennifer, vamos a tener que eliminarlo tú y yo, o si no, nos eliminará él a nosotros. ¿Entiendes, bonita? ¡Ofления! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo hemos hecho volar por los aires! Jenny, Jenny, ¿estás bien? Lo hemos conseguido eliminar tú y yo. ¡Vámonos! Bueno, ¿quién es el siguiente? ¿Un cabeza de lámpara? ¿Un cabeza de sirena? ¡Dos monstruos azules! Jennifer, bonita, yo no puedo sola, ¿me ayudas? Pero tienes que prepararte Ya estamos preparadas, llevamos el uniforme completo Bueno, cabeza de sirena y monstruo azul ¡Os tenemos rodeados! Jennifer, el monstruo azul ha huido, se ha asustado solo con verte ¡Preparados! Estamos preparados para luchar contra los SCPs Jenny, Jenny, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres luchar contra los SCPs? Cuéntame, ¿qué te pasa, bonita? Deberías darle miedo a todo el mundo, pero es que eres una monada ¡Estoy viendo a alguien! ¡Y viene por ahí! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡No nos han engañado! ¡No nos han engañado! ¡Ataquemos! ¡Prepárate para lo que es bueno, monstruo azul! ¡Chicos! ¡Nos hemos enfrentado a todos estos SCPs! ¡Hoy hemos visto al monstruo azul y a Huggy Buggy! ¡Chicos! ¡Quienes me dejéis un comentario debajo del vídeo tenéis todo mi respeto! ¡Leeré vuestros comentarios y os mando un saludo! ¡Os daremos un like absolutamente todos! ¡Bien! ¡Yuhuu! ¡Uno menos! ¡Sigamos con esto! ¡Pox y Boo! ¡Ataquemos con los NERFs! ¡Estamos rodeados! ¡Tenemos que defendernos! ¡Intercambiemos los NERFs! ¡Escúchame! ¡Tenemos que limpiar bien nuestros NERFs! Porque si llega un nuevo SCP, no tendremos nada que hacer si no estamos listos. ¿Los limpiamos ahora? ¡Mamá! ¡Mira cuánta munición he gastado! ¡Necesito reponer existencias ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Fíjate que viene cargado la munición! A mí solo me falta apretar este botón de aquí y ya estaría. ¡Ya estoy lista! ¡Ahora ya sí que estamos totalmente preparados! ¡Ahí hay un cabeza de sirena! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Lo conseguimos! ¡Gigor, escúchame! ¡Te digo yo que están ocurriendo cosas rarísimas en nuestra ciudad! ¡Sí, mami! ¡Yo también me he dado cuenta de eso! ¡Incluso ahora mismo cuando he entrado contigo en la cafetería me ha dado la impresión de que alguien nos observaba! ¡Escucha! ¡He visto a alguien al otro lado de la ventana! ¡Definitivamente hay alguien! ¡Te lo estás imaginando! ¡No había nadie! ¡Te lo estoy diciendo en serio! ¡Yo he visto a alguien! ¡Hay alguien! ¡Mamá! ¡Aquí no hay nadie! ¡Qué raro! ¡Estos dos andan tramando algo! ¡Tengo que perseguirlos! ¡Y ahora les voy a dar un susto más grande! ¿Qué? Bueno, se acabó. ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Estoy harta de estar aquí! Vale, pues vámonos. ¡Anda! ¡Me llama Selena! ¡Hola, Selena, guapa! ¡Hola, Sonia! ¡Ha aparecido un payaso muy raro en nuestra ciudad! ¡Vaya! ¡Qué me dices! ¡Un payaso! ¡Nosotros también hemos visto un payaso aquí! ¡Nos ha seguido hasta nuestra casa! ¡Ya veo! ¡También nos ha parecido que nos estaba observando! ¡Oye, mira! ¡Pues si lo ves, llámanos corriendo! ¡Claro, eso haré, Selena! ¡Si acaso lo veo, cojo el teléfono y os llamo enseguida! ¡Bueno, adiós! ¡Adiós! Selena nos ha llamado del canal Selena Shan Show. ¿Te acuerdas? Resulta que ella también ha visto al payaso y me ha dicho que tenga muchísimo cuidado. ¡Mamá, no puede ser! ¿Cómo que no puede ser? Te estoy diciendo que yo también he visto al payaso. ¡Anda, vámonos! ¡Oh, se han dejado el móvil! ¡Esto me viene de perlas! Mamá, ¿recuerdas que me dijiste que me darías dinero para el Roblox? Bueno, pronto será tu cumpleaños. Creo que podré conseguir algo de dinero para darte. Pero recuerda, hijo mío, es mejor tener algo real que algo virtual. ¡Por fin, dame algo! Tengo que comprarme una cosa urgentemente. Bueno, vale, voy. Deja que saque el teléfono. ¡No tengo mi teléfono! Mamá, ¿pero dónde está? ¡Me lo he dejado en la cafetería! ¡Tenemos que volver a por él! ¡Corre! Voy yo corriendo a por él. ¡El teléfono de mamá no está aquí! ¡Tengo que decírselo corriendo! ¿Dónde estará? Mamá, tu teléfono no está en la cafetería. No me digas que no hay ningún teléfono en la mesa. Estoy segura de que lo dejé allí. ¡No puede ser! ¡Buscad, buscad el teléfono, que no lo encontraréis porque lo tengo yo! ¡Gigor, es Foxy Boo! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Oh, no! ¡Es el nuevo SCP, Foxy Boo! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué pasa, Foxy Boo? ¡Yo también me largo! ¡Ahí va, pero si es tu teléfono, mamá! ¡Oh, oh! ¡Bye, bye! ¡Eso, tú corre! ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese? ¡Mamá, me he encontrado con el payaso y tenía tu teléfono! ¡Fue él el que se llevó el teléfono de la cafetería! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Mami! ¡Aquí es donde nos tenemos que subir! ¡Hay un niño con su mamá! ¡Oh! ¡Ahí va, mamá! ¡Es el Burj Khalifa! ¡Jigor! ¿Me estoy imaginando cosas o está el monstruo azul por aquí cerca? ¡Mamá! ¡No puede ser! ¡Te lo estás imaginando! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¿De verdad crees que alguien nos está vigilando? ¡Nadie sabía que habíamos volado a Dubái! Ya, nadie lo sabía. Pero ¿tú recuerdas lo que pasó en el episodio anterior cuando nos subimos al coche y nos persiguió el monstruo azul? ¡Oh! ¡El monstruo azul y los amigos del arco iris! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Mamá, espera! ¡Yo creo que los hemos despistado y encima estamos cerca del Burj Khalifa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Vale! ¿Entonces los hemos despistado? Aunque no estaba solo. Se había montado todo un equipo con los amigos del arco iris. Dudo que nos vayan a dejar en paz. ¡Fuentes! ¡Corramos! ¡Mamá, para! ¡No puedes cruzar en rojo! ¡Hay que esperar a que se ponga verde! ¡Mamá! 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 ¡Parece que nos han alcanzado! ¡Pues nada, Dubái! ¡Adiós! Bueno, ¿qué planes tienes para hoy? Me gustaría ir a los columpios. Yo iré a tomar el sol a la piscina. ¡Pues venga! ¡Adiós! ¡Hola, Lorito El! ¿Qué tal estás? Veo que estás fenomenal, igual que yo. ¡Adiós! ¡Mmm! Este sitio es ideal para relajarse. Tomaré un poco el sol. ¡Cuánto espacio! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Es el monstruo azul y los amigos del arco iris! ¡Oh no! ¡Ahí está Boxy Boo! ¡Tengo que avisar a mi madre urgentemente! ¡Jigor, hijo! ¡Acabo de ver al monstruo azul! ¡Y yo he visto a Betty Boo! ¡Ahí está el monstruo azul y sus amigos del arco iris! ¡A corrar! ¡Ahí está el monstruo azul y sus amigos del arco iris! ¡Ahí está! 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 ¡Hemos conducido muchos kilómetros alejándonos de casa y aún así nos ha encontrado en la isla! ¡Oh! ¡Corramos! ¡Pero qué ha sido eso! ¡Gigord! ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Resulta que los amigos del arco iris, el monstruo azul y Poxy Boo se han unido. ¡Mamá, los vamos a ganar! ¡Lucharemos contra ellos! ¡Mami, mami, mira! ¡Nos están buscando! ¡Sí! ¡Uno fuera! ¡Así se hace, mamá! ¡Eh, Poxy Boo y amigas del arco iris! ¡Os tenemos mucho miedo! ¡A ver si nos cojéis! ¡Oh! ¡Parece que estamos atrapados! ¡Mamá, son ellos los que están atrapados! ¡Vamos a lanzarles unas cuantas pelotas! ¡Mamá, ya está! ¡Y tú tan preocupada! ¡Ha sido fácil ganarles! ¡Vámonos a nadar! ¡Y a tomar el sol! ¡Y suerte! ¡No seguro ganarles! ¡Vámonos a nadar! ¡Nos vemos! en la ciudad de Dubai y vamos a visitar el museo de coches antiguos más grande del mundo. Chicos, si habéis visto al principio del vídeo, podríais dar un like y también suscribiros. Ah, y al final aparecerá el Batmóvil, pero no lo adelantéis, que va a ser muy interesante. Chicos, tenéis que saber que hemos alquilado todo este museo enterito especialmente para vosotros. No habrá nadie, solamente nosotros y vosotros. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto me he dado! Este es el famoso Honda Lucky Strike. ¡Yujú! ¡Ahí va! Y este es el famoso Chevrolet Corvette. ¿Os habéis fijado? Es un Porsche 928 GT que ha participado en carreras de verdad. Chicos, aquí tenemos nada menos que un Lamborghini. Bueno, ¿y algunos sabéis qué coche es este? Si lo sabéis, escribidlo en los comentarios. Aquí tenéis la insignia. Chicos, y este de aquí es un camión de bomberos de Ford. ¡Y ojito! ¡Que este de aquí es un Maserati! ¡Mirad qué insignia más chula tiene! ¡Es un coche de la realeza! ¡Y ta-ta-ta-chan, ta-chan! ¿Qué tenemos aquí? ¡Es un Rolls-Royce! Chicos, ¿a quién le apetece montar en este Rolls-Royce tan chulo? Decídnoslo en los comentarios. Y justo detrás, a mis espaldas, tengo un Mercedes 230 SL. ¡Es un coche vintage! Contadme, ¿quién ha visto la película Taxi? ¿Sabéis qué coche Subaru conducía el prota? ¿Y quién quiere convertirse en piloto de verdad? ¡Dejadnos un like! Chicos, ¿alguno de vosotros conoce el coche que se llama Acura? ¡Tiene faros retráctiles! ¡Es desde luego mi coche favorito! ¡Y esto de aquí es un sofá hecho con un coche! Bueno, en realidad estos coches no eran tan antiguos, porque ahora vais a ver una auténtica rareza. ¡Ajá! ¡Ya os lo había dicho, ¿no? A ver, contadme en los comentarios, ¿cuál de todos estos coches que estáis viendo os gustaría tener para vosotros? ¡Rum, rum, rum! Yo me imagino conduciendo este precioso Lamborghini de color rojo. Seguro que pensabais que solo habría un coche de Fórmula 1, pero no, hay además otro, ¡un BMW! Pues aquí tenéis un BMW de Fórmula 1. ¿Y qué me decís de este Pontiac? Bueno, chicos, este es ya casi el último coche, así que nos podemos ir despidiendo de vosotros. ¡Adiós a todos! ¡Chicos, y aquí tenéis el Batmóvil! ¡Gracias por vernos hasta el final! ¡Gracias por vernos hasta el final!